Hola, soy Floribeth y vengo a mostrarles y a comentarles esta linda experiencia que tuve creando. Quiero mostrarles lo que hice con revistas y libros viejos haciendo este tipo de tubitos. Hace un año yo poniendo mi pasito, que es muy pequeño, le dije a Dios que si me daba vida este año yo lo iba a hacer así fuera de papel, el pasito del tamaño que yo siempre había soñado. El viernes me levanté con ese deseo de hacerlo y me puse a hablar con Dios y le dije a Dios que mis manos sean un instrumento para que tú vengas a crear ese pasito que yo siempre he soñado. Es un sentimiento tan inexplicable, chiquillos, porque la verdad, el pasito me quedó tal como yo lo soñé, como yo me lo imaginé. Y estoy completamente segura que fue Dios quien lo vino a crear para mí. Es un regalo de Dios para mí. Recordemos que nosotros utilizando basura podemos hacer cosas hermosas. Bueno, aquí compré unas telitas con la platita que me reparó Diosito por medio de los faroles que vendí para poder vestirlos elegantes, hermosos, para que quedaran así hermosos como ustedes los van a ver. De verdad espero que les guste, gracias a todas esas personas que nos han acompañado, han estado ahí conmigo en el proceso poco a poco. Y recuerden siempre que si Dios es nuestro centro, nuestro eje, todo va a caminar bien. Yo me siento muy orgullosa porque tengo un regalo que Dios me mandó, que es el pasito que siempre, siempre había soñado. Grande, hermoso y aún más elaborado por la guía de Dios. Porque solo Él, con su gran poder, puede iluminar mis manos para que hagan estas cosas tan hermosas que me hacen sentirme orgullosa de lo obediente que soy. Porque muchas veces pretendo hacer algo a mi manera y hay algo dentro de mí que me dice que no lo haga. Y ahora aquí les muestro este hermoso pasito humilde de papel que va a decorar esta Navidad a mi casa. Los quiero mucho, bendiciones y espero que les guste. Que Dios me los bendiga.